¿Cómo les va? Estoy aquí con mi amigo Miu. Miu. Está muy bien, otra. Una de las cosas que siempre hay que hacer, a mi opinión, es agradecer lo que se tiene, ¿no? Y hay algo muy importante en cuanto a ser youtuber o estar subiendo videos a YouTube, es agradecer a la gente que siempre está ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿vieron en la listita que está al costado, que son canales amigos, canales relacionados, etc.? Bueno, hay un módulo en el cual uno puede editar canales que sigue o que quiere recomendar. Yo en esta oportunidad les voy a mostrar los canales que recomiendo. Disaster Team, obviamente, por ser un canal que fue el que me abrió pila de puertas e ideas y me instauró el vicio de hacer videos en YouTube. Luego a Tobito Vlogs, que siempre está comentando, un capo, el pibe. Y Florencia S.A., una genia. El Kazoo, vean los videos de Kazoo si les gusta la demencia. Yo soy Andy, terrible canal. Estefany Urcioli, otra que siempre anda en la vuelta. Y The Sackers Experience, que, bueno, también es otro de los que comenta frecuentemente y está haciendo videos muy interesantes. Les recomiendo uno de los últimos que hizo sobre Poppy. Ese video, la verdad, que me interesó pila. Bueno, simplemente para decirles eso, muchas gracias a todos y, bueno, visiten los canales recomendados aquí. Muchas gracias, nos vemos. Le iba a decir que se despidiera, pero está muy contento. Se fue.